... ... ... ... ... ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. El crimen de Dora Selene Roldán, 19 años. La joven embarazada. La coartada que no cierra podría haber novedades en esta causa en las próximas horas. Repasemos información con lo nuevo que se ha ido agregando en el expediente la fiscal Laura Alfaro está avanzando y muchísimo con gente de la policía de la provincia. Esta joven, de acuerdo al relato de los dueños de la casa se quedó sola a partir de las 8 y media sola cuidando a 5 chicos porque el matrimonio se fue. Ese matrimonio se fue porque tenían un encuentro, un encuentro sexual con un hombre. El matrimonio con un hombre. Y volvieron después de las 4 de la mañana 8 horas después y encontraron a la chica muerta. Ese es el primer relato. Y después Ariel Hernán Valet novio que tenía alguna arañazo en la espalda de cuenta que se que se rascó que fue por eso también estuvo investigado. Ahora bien, la primera hipótesis se acuerda que era un posible accidente en una práctica sexual en un juego sexual porque el matrimonio había dicho que durante el día había mantenido relaciones sexuales con la chica. No fue un juego sexual. El perito fue contundente. Es homicidio con dolo. La mataron. Además se defendió y además tiene escoriaciones propias de haber sido posiblemente golpeada contra la pareja antes de ser ahorcada. De los cables que han secuestrado han levantado muestras para ver si hay ADN. ADN de la víctima puede haber pero tiene que haber también escamación esa de perfil genético de quien manipuló ese cable. Eso está en proceso todavía. Además hay un dato que es fundamental la coartada del matrimonio. Ellos contaron que se fueron lo acabo de decir 8 y media de la noche y regresaron en horas de la madrugada ya 4 y pico 5 de la madrugada. ¿Han dicho en qué? ¿Se fueron? ¿Auto? Sí, se fueron a un auto fueron a un lugar específico mantuvieron un encuentro sexual con un comerciante dueño de una gomería esa persona declaró de cámaras y demás viendo el paso del auto en alguna zona tiene que haber una cámara ¿no? pero ahí hay algo más todavía visto de las cámaras no estuvieron con el tipo toda la noche con el gomero toda la noche entre las 2 y las 3 de la mañana solamente entre las 2 y las 3 nadie sabe hasta ahora en dónde estuvieron hasta las 3 acuérdense que la data de muerte es a partir de las 9 de la noche en adelante 9, 10, 11 no tienen coartada hasta las 2 de la madrugada además este dato fue declarado en las últimas horas en la fiscalía se investigan abusos de vieja data que pudo haber sido víctima la joven que terminó asesinada cuando digo vieja data cuando era menor menor de año eso también está incorporado al expediente además están haciendo una reconstrucción del recorrido con cámaras de seguridad como contaba Víctor Hugo como preguntaba Víctor Hugo hay cosas que se ven pero también es importante lo que no aparece en las cámaras de seguridad además están analizando las comunicaciones telefónicas la ubicación de los teléfonos todo esto está encaminando la investigación a un crimen que ocurrió que se produjo por alguna discusión en la casa y que hoy la principal sospecha se centra en la gente que estaba en la casa están esperando información pericial que puede ocurrir esta noche esta noche mañana acuérdese hoy mañana o pasado cuanto mucho va a haber una resolución importante en la casa no descartan ninguna hipótesis ninguna todavía pero crece la hipótesis del matrimonio vamos a ampliar el tema Pablo lo que llama la atención de la fiscalía es el pormenorizado relato de lo que hizo el matrimonio y hay lugares donde hay baches qué pasó en esos baches donde el relato no está se hablaba de cinco hipótesis me parece que la hipótesis principal que sigue la fiscal como dice Pablo es los que estuvieron en última oportunidad con la víctima y acuérdese de este dato lo último los teléfonos son un GPS funcionan como un GPS ¿dónde estaban los teléfonos? ese dato va a ser clave para el esclarecimiento ojalá de este horroroso crimen de una joven embarazada de 19 años vamos a hacer una pausa esta noche en Clásica y Moderna ahí en la avenida Callao actúan Carlos Buono gran bandoneonista con su trío y Guillermo Calvé gran intérprete con ellos nos vamos a ir a una breve pausa